Bueno, buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Patrick Aysturua acá, Maestro Fide. Y en esta ocasión vamos a comentar una pequeña iniciativa que se me ocurrió el día de ayer. La primera Copa Presidente. ¿En qué consiste? Consiste en que al ganador del torneo le voy a otorgar una hora y media de entrenamiento. Claramente no voy a jugar porque el premio sería inválido. Así que en esta ocasión nos vamos a conformar, nos vamos a limitar a analizar las partidas que se están jugando en el torneo. Bueno, entonces vamos a empezar analizando esta partida. Cranberry Cheese contra Itachi 2096. Cranberry Cheese es Sebastián, un alumno mío. Así que rápidamente vamos a ver qué jugó Sebastián. Una escandinava, ok. Y bueno, digo yo que las blancas salieron con una ventaja bastante razonable de la apertura, una ventaja de espacio bastante molesta. No estoy seguro si era prudente permitir este golpe con E5, quiero decir. Así que tal vez en este momento H3 era la jugada necesaria para evitar alfil G4. Porque si alfil G3 entonces alfil G4, H3 alfil por F3, dama por F3 y el golpe en el central E5. Entonces vamos a continuar un par de jugadas. Ya se está jugando con un peón aislado. Sebastián buscando compensación de alguna u otra forma. Con las piezas centralizadas. Ok. Ahora las piezas negras quedan con un peón aislado en la casilla D5 que creo que ahora es un poco más ventajoso para las blancas de lo que solía ser. Ya que el caballo sí va a poder atacar al peón de D5 en cambio el alfil de casillas... Bueno, el alfil de casillas oscuras también. Pero con la dama en F3 ya es un poco más fácil de atacar al peón de D5. Entonces vamos a adelantarnos a ver qué sucedió. Una partida bastante complicada. Y bueno, las piezas negras ganaron una pieza y supongo que prontamente van a ganar la partida. Entonces vamos a pasar a otra partida. BB viejo contra Panamáster. Este es Álvaro Padilla contra Walter Álvarez. Según entiendo. Y pareciera ser que las negras están... Están ganando de forma bastante convincente. A ver, ¿qué fue esto? Una siciliana. Caballo S3, dama S7. Ok. Y aquí siempre hay que tener cuidado con los caballos por B5. No sé si en esta posición funciona. Creo que no, porque la dama puede retirarse a B8 y defender al peón de D6. Entonces, ok. Pero realmente ya no me gustan las piezas blancas en esta posición, creo yo. No soy especialista de la siciliana, entonces puedo estar equivocado. Pero me parece que las piezas blancas han debilitado mucho su flanco de rey. Y el juego de las piezas negras es muy fácil a través de la columna C. Con ideas como B4 y C4 en algún punto. D5, siempre hay que andar vigilando. Entonces, no me sorprende que... Más adelante las piezas negras lograron llegar primero al enroque de las piezas blancas. Sí, pierden una pieza y... Bueno, la recuperan en B7, pero sencillamente el flanco de dama blanco desaparece. Pero ahora, creo yo que las piezas negras están permitiendo demasiado contrajuego con los alfiles. Pero con este alfile en A3, sencillamente la partida está ganada. Porque las piezas blancas nunca pueden utilizar su alfile en C2, ya que siempre hay amenazas de mate en la casilla C1. Entonces vamos a ver qué sucedió. Bueno, le generaron un peón pasado. Y rey F7, supongo, ¿no? No, porque entonces alfile por H7. Tal vez G6 en este momento. Sí, G6 fue la que se jugó. Alfil D3, rey F7. Alfil D5, se captura. Y creo que las piezas negras... Pero fíjense en algo. Fíjense que este alfil de A3 nunca va a poder participar del juego, de lo que queda. Porque el rey va a estar cubriendo todas las casillas de acceso al resto del tablero. Entonces creo que... Bueno, es un final bastante complicado, sea como sea. Sí, aquí H5 y uno de los peones coronan. Sí, bastante convincente. Bueno, D4 primero. Rey F6. Alfil E4. Aunque tiene H1, supongo. Alfil H1. Ok, rey por G6. Y ahora el alfil regresa al juego. Ahora el alfil B2. Y sencillamente esto gana bastante fácil para las piezas negras. Ahora traer al rey a... Atacar el alfil. Coronar. Y estos peones nunca van a... Nunca van a coronar. Ya que hay un bloqueo sobre las casillas oscuras. Entonces, bueno. Vamos a regresar a otro partido. En primer lugar está Itachi, 2096. Que si no me equivoco es Alex Delgado, de Chiriquí. Orlando, León, en segundo lugar. Parece ser que están jugando en este momento. Vamos a ver esa partida. Que fue esto. Fue una escandinava. Parece que Alex está jugando la escandinava. Orlando quiere mantener el peón en D5. Que nunca fue una línea que me convenció del todo. Porque creo que incluso si las piezas blancas se logran quedar con el peón de más. Las piezas negras logran demasiado contrajuego. Tal vez no es C6. Yo creo que aquí la jugada, si no estoy equivocado, es C6. Digo, tampoco soy especialista de escandinava. Así que... Les pido disculpas de antemano. Pero si no me equivoco, la jugada en este momento es C6. Porque a E6 le permite el cambio a las blancas en la casilla E6. Y tras alfil por E6. Bueno, puede que sea jugable todavía. D3, C6, C3, alfil C5. Bastante lógico todo. Nada del otro mundo. Las negras van a preparar el enroque largo. A3 cubriendo la casilla B4. A5, evitando el B2-B4 de las piezas blancas. Entonces, las piezas negras continúan... Bueno, continuaron con... Le toca jugar a las piezas blancas en este momento. Alfil E3, alfil por E3. Creo que es buena decisión. Una decisión bastante práctica. Elegir eliminar al alfil de C5. No sé si ese peón de E3 va a ser una fortaleza o una debilidad más adelante. Pero es una decisión bastante práctica. Eliminar al alfil poderoso de C5. Entonces, vamos a ver cómo le resultó. Lama D2. Muy bien. Torre D8. Tal vez caballo C3 en este momento. ¿No? Porque si caballo C3... Creo que a Orlando le preocupaba las capturas en C4. Pero el caballo de D2 está protegiendo a la dama. Entonces, caballo C3 me parece que era la jugada. Aunque D4 plantea la amenaza de C5. Aunque alfil F5 en este momento. Le da tiempo a las piezas negras de mejorar la colocación de sus propias piezas. Entonces, creo que caballo C3 era un poco más preciso. Enroque corto. Enroque corto. O H3 también. Caballo F6. Creo que H3 no era necesaria porque... O tal vez sí era necesaria porque se está amenazando torre E8. Entonces, H3, caballo F6. Enroque corto. Torre F8. Torre A a la casilla E1. Caballo H5 amenazando caballo F3. Las blancas no pueden jugar rey H2 por la jugada dama D6. Ah, y parece que ya nos actualizamos con la partida. Caballo por F5, supongo. Y caballo por F5 alfil G4. Creo que era alfil G4, Orlando. Porque desde G4 se iba a... Sí, y permite igualmente alfil G4. Creo que Orlando corrigió su error. No estoy seguro si alfil H5 fue un error de mouse. Creo yo que sí habrá sido un error de mouse. Ya que alfil G4 es mucho más fuerte que alfil H5. Caballo C, Ae7. Y ahora si no fuese porque las piezas negras tienen la jugada dama D4, entonces E4 ganaría una pieza. Pero caballo E4 me parece también una buena alternativa. Entonces vamos a ver qué hace Orlando. O bueno, qué hace Alex Delgado, mejor dicho. Creo que las blancas ya están mucho mejor. No sé si lo suficiente para... Para demostrar una ventaja clara. Caballo G3, muy bien. Bueno, retiro lo dicho. Caballo G3 sencillamente le va a doblar peones a las piezas negras en la casilla F5. Una ventaja bastante clara. Sí, caballo por F5. Bueno, alfil por F5 también, ¿no? Caballo por F5. G por F5. Y algo así como dama D3 o dama F2, ¿sí? Buscando... Pero ahora las negras tienen torre por D4. Entonces creo que había que preparar la captura en F5 de una forma un poco más adecuada. Torre F2. Protegiendo al peón de B2. Y este final se gana. Creo que sí se gana porque... El rey negro va a tener que preocuparse de estos dos peones de las piezas blancas. Y el rey blanco puede, de alguna forma, buscar infiltrarse en el flanco de dama. Y me parece que es una victoria bastante... Bastante fácil para las piezas blancas, sin mencionar que a Alex le quedan solamente 4 segundos. Entonces creo que va a ganar Orlando. Vamos a ir a una otra partida. A ver quién está jugando. Panamaster contra Blue Bishop. Lightoman contra Erito. Vamos a ver esta partida. Lightoman creo que no es de... Bueno, es de Panamá. Pero no había visto su usuario anteriormente. Erito creo que es... Bueno, es un muchacho que jugaba antes. Creo que es un muchacho que jugaba antes. Erito Lee. Me parece que es su nombre. Me sorprende verlo jugar nuevamente. Pero bienvenido, por supuesto. Torre C2 atacando a los peones. No, ahí había que jugar Torre B2, creo yo. Porque ahora Torre por B2. Ah, pero si Torre por B2 es Torre B8. Pero ahora Torre B8 no funciona. Porque las piezas negras podían sencillamente capturar al alfil de la casilla E3. Y se eliminaban todas las amenazas... O la mayor parte de las amenazas sobre la posición negra. Ahora... Bueno... Había que mantener al alfil en F8. Y a lo mejor había que empezar a capturar los peones con la Torre. De esta forma. Y bueno, habría que decidir cuál peón es más fuerte que otro. Para así decidir el orden de la captura de los peones. Pero ahora sencillamente me parece que los blancas van a ganar de una forma bastante convincente. E por F6 al paso y el peón va a coronar. Entonces vamos a otra partida. ¿Quién está jugando? Ok. Pineda contra Bebé Viejo. Creo que Juan José Pineda de Nicaragua. Entonces tenemos un torno internacional en este momento, pareciera. Contra Álvaro Padilla. Vamos a ver qué se jugó. E4, E6. Una francesa. Aunque Álvaro Padilla creo que nunca lo conocí como un jugador de francesa. Así que puedo estar equivocado. Y Pineda ni siquiera jugó las líneas principales. Sino que fue con F4. Una línea bastante vieja. Pero se puede jugar. C5. Caballo F3, caballo C6. C4. Ok. F6. Y el problema en la francesa es que si las piezas blancas no procuran controlar esta diagonal de una forma bastante rápida. Lo antes posible. Entonces las piezas negras pueden permitirse jugar F6. Ya que la forma en que se refuta un F6 temprano es que el alfil ya estaría en la casilla D3 y normalmente la dama saltaría a la casilla H5 de alguna forma y se obligaría a las piezas negras a desmejorar su posición de gran forma. Pero con esta configuración de pieza las negras pueden permitirse jugar F6 porque el alfil todavía está en la casilla F1. Entonces creo yo que Pineda no jugó esta francesa de la forma como normalmente se debería jugar. Dama C7. Muy bien. Y ahora creo que las negras pueden preparar un enroque largo. Me parece. Sí, un enroque largo. El plan adecuado, ¿no? Dama A4, rey B8, supongo. Ok, A6, está bien. Dama por C6, dama por C6. H3. Y creo que no es necesario entregar la pareja de alfiles todavía, así que tal vez alfiles 6 es la jugada en este momento. Alfil H5. Aunque, capturando al caballo en F3 se permitiría esta jugada F por E5. Y habría un peón débil en la casilla E5. Pero con este desarrollo, o esta falta de desarrollo, mejor dicho, por parte de las piezas negras, creo que no es tan fácil aprovecharse de la cadena de peones de las piezas blancas que está desmejorada. O sea, tal vez alfil H5 o alfil H6 hubiese sido la jugada. Caballo F5. Padilla trata de buscar algo en el flanco de rey. Esta jugada no me convence. Tomar en F6 no me convence porque ahora se va a permitir la apertura de la columna G. Y sencillamente las piezas negras, aunque tengan que sacrificar un peón, van a obtener mucho contrajuego. Habiendo dicho eso, creo que en este momento alfil, desarrollar este alfil alguna casilla, habría que calcular a cuál sería más conveniente. Hubiese sido la mejor opción para si torre por F6, entonces torre F8 y buscar algo de actividad. Pero rey B7 creo que regala al peón y no hay cómo defender al caballo. El caballo ahora tiene que retirarse. O G3. Pero desde G3 entonces alfil E1, por ejemplo. Alfil E1 y eliminamos al caballo poderoso de la casilla G3. O sencillamente empezamos a mover el peón pasado. Entonces, bueno, creo que Padilla ganaría esta partida si yo tuviese que dar un veredicto desde este momento. Torre G8, rey H2. Muy bien. Y ahora estamos preparados para jugar G4. Ok, torre por D3, elimina el peón pasado, torre B1. D4, caballo A4. Buscando ya generar amenazas en contra del rey negro porque ya en este caso es una amenaza caballo B6, caballo D7, jaque y caballo F6. Bueno, que parece que la evitó. Y ahora tal vez traer este caballo a la casilla C6 de alguna u otra forma. Que no es tan fácil porque el caballo, el alfil va a controlar muchas casillas. Y por lo que veo ya perdió Pineda por tiempo. Aunque en la posición final realmente no se podía exigir mucho tampoco. Aquí las negras ya están completamente ganadas. Entonces vamos a pasar a otra partida. A ver, ¿quién está jugando? Vamos a tratar de analizar... Ok, vamos a analizar esta partida de Eric y Nico Batista. Eric Guerra contra... Bueno, no conozco a Nicolás Batista, pero creo que ese es su nombre. Su usuario, quiero decir. Y fíjense que en este momento estamos en una situación de alfil malo. Bueno, los dos alfiles son malos. Pero creo que las blancas tienen ventaja. Tienen un peón de ventaja, si no me equivoco. Tal vez desde este punto... Bueno, es un final complicado. Porque pasa que mi primer instinto es jugar E5 para tratar de cambiar alfiles. Y de alguna u otra forma de ganar el final de torres. Pero pasa que si E5, las piezas negras pueden cambiar los alfiles y torre D8. Apoderándose de la única columna abierta. Aunque se tendría que cuidar de los C4, C5 en todo caso. Así que tal vez en este momento F4. F4. Para controlar la casilla E5 de antemano. O torre C2. Bueno, es un final complicado. No voy a incriminarme más. Ok, rey E3. Muy bien. El rey negro busca activarse. F4, supongo. ¿No? Ok. F4. No, F4. F4. Porque este peón siempre lo podemos capturar de vuelta con alfil G2, alfil por E4. Pero... Bueno, y ganan las negras. A ver cómo terminó la partida. Creo que en este momento F4, ya que alfil G2, alfil por E4 se puede hacer en cualquier instante de tiempo. Pero F por E4 va a desmejorar la posición o la estructura del peón de las piezas blancas de gran forma. Ahora la torre viene a la casilla D4 amenazando al peón débil que se acaba de generar. Sí, entonces E5 incluso en este momento. Aunque capturar al peón de C4 también es suficiente, supongo. Sí, esto ya se pierde de una forma bastante fácil. Vamos a otra partida. Campbell Master contra Bebé Viejo. Pokémon Chess contra Nicobatista. Vamos a ver esta partida de... De Bebé Viejo contra Campbell Master. D4, D5. Ok, hay una... Creo que esto se le llama Gamito Budapest. No estoy muy seguro del nombre. Ok, caballo por F6. Caballo S3 es un estilo clásico de Álvaro Padilla. Sacrificando varios peones en la apertura para lograr esa ventaja de desarrollo. Roque corto H5 clásico. Bueno, parte de su estilo, quisiera decir, B3. A ver, B3. Lo que pasa es que si el rey negro está en las casillas centrales, es decir, en la casilla E8, tiene un poco más de sentido intentar abrir la posición con E4, posiblemente. En este momento. Funciona tácticamente. Digamos que E4, F por E4, caballo G5. Bueno, y es una partida bastante complicada. Pero la temática viene siendo que el rey negro está en el centro del tablero y de alguna forma hay que aprovecharse de esa situación. Tal vez incluso caballo D4, si queremos ser un poco más conservadores. Aunque, si caballo D4 alfil H2, creo que ya funciona. Entonces, E4 a lo mejor puede ser una buena alternativa. Siempre y cuando funcione tácticamente, vamos a continuar. Rey F8, removiendo al rey del centro del tablero. Alfil por F6. B por C6. Y ya sencillamente esta posición no me gusta para las piezas blancas. Creo que las piezas negras logran mucha compensación por los peones o el peón que sacrificó. Fíjense que en este momento no se puede comer al peón de G5 por alfil por H2. Rey por H2, caballo G4. Y sencillamente las piezas negras van a ganar la partida bastante fácil. Tal vez torre G8 en este momento pudiera llegar a ser torre G8 o incluso H4. Ah, se está amenazando D2 por C7. Ok, entonces había que atender esa amenaza. A lo mejor en este momento torre G8. Dama F6 supongo, o dama G7, buscando la diagonal. Bueno, y ganaron las piezas negras. De una forma que realmente no es sorprendente ya que sencillamente el rey blanco estaba demasiado débil. Por ejemplo, dama G7 buscando la diagonal. E incluso con las piezas blancas teniendo una calidad de más. No me termina de convencer la posición blanca. Tal vez en este momento F5 para buscar la casilla F4 para el caballo. O caballo D4 también, posiblemente. Buscando cerrar esta diagonal a 1H8. E intentar sobrevivir esa posición. Pero E4... Fíjense que E4 busca abrir la posición. Pero en detrimento del rey blanco, no del rey negro. El rey negro está bastante seguro. Todo se ha dicho en la casilla D7. Una columna cerrada y todo lo demás. Pero esta diagonal G1-A7 realmente no había motivo de abrirla. Porque el resultado va a ser que el rey blanco va a estar más débil de lo que solía estar una jugada atrás. H4, dama F3, H3, H2. Y aquí es capturar al peón D4 aprovechando que las piezas blancas no pueden capturar al peón de vuelta por alfil D5. Entonces, buscan torre D1, rey acá, alfil D5, por, por, dama por, no, dama D6, rey B8, dama por D5. Y en este momento no tienen caballo F2. Caballo F2, torre por F2, dama A1, hake. Sí, creo que ya esto es decisivo. Ah, fue la que hizo caballo F2, por 1, y una torre de más, sencillamente. Dama B5, supongo que las blancas buscarán el perpetuo, pero... Realmente no está ni siquiera cerca de lograr hake perpetuo. Y fíjense que la dama negra controla la casilla E4. Entonces tiene que irse a la casilla A3, pero desde A3 la dama blanca pierde mucha movilidad. Y rey F7, y sacaban los hakees para las piezas blancas. Y prontamente la partida también se pierde. Entonces vamos a regresar a otra partida. A ver... Ajá, vamos a ver Nico Batista contra Leonel Díez, contra Alberto. Entonces vamos a ver qué fue esto. E6, B3, D5, alfil B2, caballo F6, E3. Alfil E7, ok, muy bien. Nada fuera de lo común, alfil E2, enroque corto, D3, C5. Tal vez enroque corto en este momento. Porque aquí llegamos a otro concepto de aperturas, y es que... Hay que tratar de mantener la posición lo más flexible posible. Porque... ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero con esto a que las blancas siempre van a tener en su plan enrocarse corto. Pero jugar D3, D4 puede cambiar dependiendo de las circunstancias. Puede que decidamos en un momento jugar C4 en lugar de D4. Y hay que mantener la flexibilidad de los planes. Entonces tal vez enroque corto en este momento. Porque D4 ya compromete... Ya las piezas blancas se comprometen a jugar de cierta forma. Cuando realmente podían hacer otra jugada de espera... Que era una jugada buena, que es enroque corto. Entonces simplemente criticar esa jugada. Demasiado apresurada, creo yo. Alfil D6, enroque corto. Y es lo que digo. A lo mejor si las piezas blancas se enrocan corto en este momento... Y alfil D6, a lo mejor C4 hubiese sido un plan. Pero si nos comprometemos a D4, entonces... Las piezas negras van a quedar bastante cómodas, creo yo. Torre 8. C4. E5. Y se dan los cambios en el centro del tablero. Creo yo que a favor de las piezas negras, porque muchas piezas se cambian. Caballo por D5, creo yo que es la jugada. O dama por D5, tampoco está tan mal. Alfil C4 o... Torre C1 también, generando la amenaza de torre por C5. Con B6. Torre F1. Tal vez alfil D6 no, porque alfil D6 se puede encontrar con caballo G5. Y en este momento caballo C7 es la jugada, me parece. Aunque caballo C7 va a permitir el cambio de los alfiles. Y la entrada de la torre en la séptima fila. Entonces a lo mejor no es buena idea. Caballo G5. Muy bien. Ahora las piezas negras tienen que jugar con dos factores estratégicos. Primero tienen que jugar defendiendo al peón débil de E6. Y en segundo lugar tienen que jugar con el tema alfil contra caballo. Me parece que ya acá las blancas tienen una ventaja bastante clara. Porque pasa que las piezas negras no pueden retirar el caballo a algunas casillas. Digamos que a B4 ya existe el tema alfil por E6. Rey F7. Muy bien. A3. G3. Ok. Caballo C7. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior. Me parece que las piezas negras tienen una posición bastante sólida. A pesar de tener ciertas debilidades. No es del todo claro como las piezas blancas pueden aprovecharse de esas debilidades. G5 me parece una jugada muy comprometedora. Me parece muy comprometedora porque resulta ser que con el peón en G5. Va a ser un poco más fácil para las piezas blancas. Buscar la apertura del flanco de rey. Tal vez con una jugada como torre H1. Buscando H4. O incluso F4. Posiblemente. Y si el flanco de rey se llega a abrir. Entonces el que va a sufrir va a ser el rey negro en F6. Entonces. Fíjense que con el peón en G7. Ya es un poco más difícil para las piezas blancas. Organizar algún tipo de ataque contra el rey negro. Pero con G5. Le damos muchas opciones de abrir el flanco de rey. Que parece ser que no aprovechó. Y jugó A4. E5. G4. Ok. Buscando el control de la casilla F5. Caballo E6. El caballo D6 realmente no contribuye en nada. No tiene futuro porque la casilla F4 y D4 están siendo controladas. Entonces. Creo. Me sorprendería que las piezas blancas no ganas en esta partida. La verdad. Estaría sorprendido si las piezas blancas no lograsen ganar esta partida. Y ahora parece ser que pierden un peón por un error táctico. Tal vez si había que preparar el H4. Había que hacerlo con torre H1. Pero no en este momento porque si torre H1. Entonces la torre negra de D8 puede activarse bastante fácil. Creo que fue un tema más de tiempo si no me equivoco. Torre por F2. Y ahora el que tiene que tener cuidado es el rey blanco. Incluso. Porque ya hay amenazas de mate bastante serias en este momento. Torre F3 por ejemplo. No. Me gustaba más torre F3. Porque con torre F3 le quitamos la salida. G3 al propio rey blanco. Y acá realmente lo que hicimos fue mejorar la posición del rey blanco. Ahora el rey negro entra a la casilla F4 tal vez. Bueno y ganan las blancas. Me parece que aquí había jaque mate. Creo que era jaque mate en dos jugadas. Rey G3 ¿no? Rey G3 seguido de torre E1 y alfil por F1 y torre por F1. Qué malo. Pensé que Alberto iba a salvar esa partida pero parece ser que al final le faltó un poquito de tiempo. No sé qué partida vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la mesa principal. Orlando contra Alex Delgado otra vez. Caballo B6 ¿no? Para eliminar la pareja de alfiles. Caballo B6, dama D8. Caballo porte 7. Caballo B6. Y... Bueno es una posición bastante igualada. A4. A4 en este momento. Lo que iba a decir es que en este momento es un poco difícil para las piezas blancas aprovechar el 2 contra 1 en el flanco de dama. precisamente porque el peón de B4 hace un buen trabajo en controlar el avance de los peones blancos. Así que tal vez una jugada como Dama B7 en este momento manteniendo la defensa del peón de B4 era necesaria, pero defendiéndolo con alfil C3 precisamente se permite la jugada A4 porque si ahora el peón de B4 toma el paso, entonces el alfil de C3 va a estar desprotegido. Y ahora fíjense que el peón de A4 de pronto de una jugada a otra se vuelve un problema para las piezas negras. Sí, me convence la jugada del alfil de A4 porque fíjense que si los alfiles se remueven del tablero el peón de B4 va a quedar débil, entonces me parece una jugada posicional bastante lógica. Habría que ver si funciona tácticamente. A lo mejor en este momento traer al rey al centro del tablero. Sí, esta posición es muy mala para las piezas negras. Es muy mala porque siempre van a tener que defender a dos peones y uno se acaba de perder. Y habiendo dicho eso, tienen... tienen 10 segundos contra 22 segundos, entonces creo que ya las piezas blancas van a ganar de una forma bastante fácil en este momento. Simplemente hay que tener cuidado de los hakes perpetuos. Dama A6, supongo. Dama B5, Dama B7. Dama por F... No sé si Dama por F7 porque le permite al peón blanco, el peón negro avanzar muy rápido. Dama B6. Y ahora de pronto hay que tener cuidado con este peón. Y creo que ya... Ahora va a ser un tema de tiempo. Sí, ganan las piezas blancas por tiempo, pero me parece que en esta última posición ya las piezas negras tienen suficientes recursos para... suficientes recursos para poder entablar la partida. Entonces vamos a una otra partida. A ver... ¿Quién está jugando? Está jugando Panamaster contra Bebé Viejo. Está jugando Pineda contra Pokémon Chess. No sé quién es Pokémon Chess. Erito contra Leonel. Vamos a ver esta partida de Panamaster contra Bebé Viejo. Si me dan un segundo, por favor, que parece ser que alguien me está pidiendo la contraseña del torneo. Ok, entonces vamos a seguir con el comentario. ¿Quién está mejor y por qué? Las piezas blancas tienen pieza de más, pero creo que le están dando mate. Sí, Dama H4, Dama H2 no se puede evitar, me parece. Si pudiésemos de alguna forma traer a la Dama Blanca a cubrir el jaque en la casilla H3, tal vez hubiese sido defendible, pero realmente desde la posición final no me sorprende que ya Panamaster se rinda. Vamos a ver qué apertura fue esto. El clásico B4 en la primera jugada de Walter Álvarez. E5, alfil B2, D6, E3, C4. Ok, una apertura bastante regular, ¿no? Las piezas negras siempre tienen que tener cuidado de D4. Especialmente porque con el alfil en E6 hay variantes en donde el alfil se puede ver atrapado. Entonces vamos a ver rápidamente cómo fue que las blancas quedaron en esa posición. Y un pequeño consejo es que en este tipo de posiciones, con esta estructura de peones o parecida, E5, D6, el caballo en F3, los peones en D4, E4, E3, D4, C4, E3. Entonces, normalmente las piezas negras quieren lograr jugar este peón E4. ¿Qué fue lo que pasó precisamente? ¿Por qué pasa que con el peón en E4 se le va a privar al caballo o a los caballos de la casilla F3? Y si nosotros evitamos que un caballo se pueda colocar en la casilla F3, entonces ya es un poco más peligroso, ya son un poco más peligrosos planes del estilo D5 alfil D6 y tratar de generar alguna batería. Particularmente por la naturaleza cerrada de la posición, es decir, digamos que en este momento las piezas negras juegan D5, caballo C3, no es tan fácil para las piezas blancas evitar el plan alfil D6, alfil B8, Dama C7. Y fíjense que las piezas blancas no pueden realmente desmejorar la posición de sus peones en el flanco de rey, ya que el peón de H3 puede llegar a ser un problema importante. Entonces creo que en este momento alfil D6 hubiese sido una mejor jugada, aunque Torre B8 gana tiempo habiendo dicho eso, pero incluso tal vez en este momento Dama C1. Dama C1 porque me interesa, habiendo dicho lo anterior, que hay posibles ataques directos contra el rey blanco debido a la batería alfil Dama, me parece que en este momento la jugada es a Dama C1, precisamente para buscar el cambio de los alfiles de casillas oscuras. Y si nosotros logramos eliminar a los alfiles de casillas oscuras del tablero, entonces lo que le va a quedar a las piezas negras va a ser un alfil malo en la casilla E6, y posiblemente un peón débil tras alguna captura en D5. Por esa razón creo que en este momento Dama C1 era una buena jugada, hicieron Dama C2, Torre B8, C5, que creo que es un error. Es un error porque si las piezas blancas quieren lograr contrajuego, quieren buscar algún tipo de actividad, C5 realmente evita todo eso, porque primero evitamos las capturas en D5 que podían abrir la posición de una forma favorable a las piezas blancas, hipotéticamente. En segundo lugar el alfil de B2 no va a volver a ver la luz del día. Y sencillamente se le da, y en tercer lugar, se le da mano libre a las piezas negras de iniciar un ataque directo contra el rey blanco porque hay un dicho, estoy seguro que muchos lo conocieron, que cuando el centro está cerrado los ataques de flanco son un poco más efectivos. Entonces en este momento creo que C5 es doble signo de interrogación por ese motivo. ahora estoy completamente seguro que las piezas negras van a lograr organizar un ataque directo de una forma relativamente fácil y fue precisamente lo que ocurrió. Alfil por H3 y ya se pierde la casa. Caballo H4 es una amenaza, alfil D8 C7 es una amenaza. Sí. De hecho, un plan de traer a la torre a través de la sexta fila también es otra amenaza. Creo que habiendo dicho eso, alfil por B8, porque quisiéramos mantener la opción de traer a la torre, pero ok, torre por B8 y allí la posición es ganadora me parece. Caballo F3. Sí, y ya sabemos por qué fue que las blancas quedaron en esta posición. Tip importante. Vamos a regresar a la posición crítica, creo yo. Creo que esta es la posición crítica. En este momento había que encontrar, casi de forma forzada, dama C1. Idea, cambiar los alfiles de casillas oscuras. Y de hecho, las piezas negras no tienen una forma fácil de evitar ese plan, porque el alfil no tiene otra diagonal hacia dónde retirarse, e incluso si se retirara, en la torre de F8 quedaría bajo ataque. Si quisieran evitar el cambio de los alfiles de casillas oscuras, incluso C5 puede llegar a ser una opción, pero no me convence. C5 ya que puede que algún peón negro quede desprotegido en el centro. Entonces, bueno, vamos a pasar a otra partida. Bastante instructiva esa última. A ver quién está jugando. Campbell Master contra Orlando. Creo que ya terminó la partida, porque me lleva al análisis. Ganó Orlando. Sí. Entonces vamos a regresar a la Copa Presidente. Primer lugar, por el momento, Orlando. Segundo lugar, Blue Bishop 71. No sé quién es Blue Bishop. Tercer lugar, Pineda. Pero Orlando le lleva... Bueno, le llevan 9 puntos al segundo lugar y le lleva 13 puntos, es decir, casi el doble de puntos al tercer lugar. Creo que lo dije mal. Le llevan 9 puntos al segundo lugar y le lleva casi el doble, es decir, 13 puntos al tercer lugar. Bueno, entonces creo que Orlando se está proyectando para ganar esta primera Copa de una forma bastante convincente. A ver qué partida seguimos. Vamos a seguir la partida. Javier Barahuna 18 contra Destructor 002. Queda en tablas. ¿Por qué queda en tablas? Ah, por esta repetición con Torre, ¿no? A ver, ¿había alguna forma de evitar eso? ¿Había alguna forma de evitar esta repetición? Torre. Creo que no. Creo que no hay forma de evitar la repetición. Entonces, sí, bueno. Vamos a irnos a otra partida. A ver. Ok, vamos a esta partida de Nelson Muñoz, que se acaba de unir al torneo. Vamos a ver qué hace una apertura. Una inglesa versus una india de rey. Ok, y es lo que mencionaba anteriormente también, que quisiéramos mantener la flexibilidad de nuestros planes. Entonces, Dama C2 no es que sea una mala jugada en sí misma, sino que se compromete a un plan muy específico de una forma muy rápida. O, bueno, no a un plan, a una serie de planes específicos. Ya se tiene que jugar con una estructura de peones bastante concreta. Entonces, vamos a continuar a ver qué se jugó al fil D2. Tal vez en este momento Caballo F3. Pero al fil D2 también desarrolla una pieza, no veo por qué no. Caballo F3, al fil D7, enroje corto, Dama C8. Se está amenazando al fil H3, entonces, torre 1, bastante lógica. Y normalmente en esta posición, en un plan de las piezas negras, es organizar de alguna forma, de las piezas blancas, disculpen. Es organizar un B4 de una forma bastante rápida. Que parece ser lo que LP25 está haciendo. LP25 es de Panamá, no sé quién es. D5, pero ahora el problema de E5 es que E5 va a debilitar de forma permanente la casilla D5. Entonces, tal vez al fil G5 en este momento, para buscar eliminar al caballo de F6, que es el único defensor de la casilla D5. Si nosotros lográsemos eliminar o intercambiar el al fil D2 por el caballo de F6, le va a quedar un al fil malo a las piezas negras, el al fil de casillas oscuras. Entonces, al fil G5 pudo haber sido una opción en este momento. Y parece ser que queda en tablas. Bueno, la posición se cerró en algún momento. Bueno, se jugó, a ver, E4, caballo de 4, caballo por D4, muchas piezas se cambiaron. Estoy seguro que un poquito más adelante las torres también se cambiaron. Y la posición ya es bastante cerrada. Creo yo que las blancas están ligeramente mejor ya que pueden tomar control o podían tomar control de la columna E en este momento, que no lo hicieron. Pero en todo caso, creo que el tablas es el resultado lógico. En este caso, fíjense, en este caso, este al fil de F1 es un al fil malo, ya que no tiene prospectos realmente. Entonces, tal vez al fil por H3 había que jugarla. Porque ahora el que va a estar jugando con un al fil malo van a ser las piezas negras, el al fil de G7. Y ideas como al fil F4, traer la dama a alguna casilla óptima, puedan ser ideas interesantes. Entonces, no hay sentido realmente, o no hay razón, en evitar el cambio de los alfiles de casillas claras. De hecho, ahora las piezas blancas tienen que tener cuidado con su propio rey. Las piezas negras logran cambiar su al fil. Y F5 en este momento. Y bueno, las piezas negras estaban ganando, pero perdieron el al fil en E2. Entonces, vámonos a otra partida. ¿Quién está jugando? Está jugando Orlando contra Panamaster. Vamos a ver esta partida. Quedan 10 minutos de torneo. Vamos a ver qué se jugó. E4, C5, cabello C3, una Sicilia en la cerrada. Orlando tiene, creo que, 10 años jugando la Sicilia en la cerrada. A veces cambia, pero la Sicilia en la cerrada es una de sus armas favoritas. Pero, aquí le trae. Dama D2. Caballo F6. Este al fil en E7 por parte de las piezas negras no me convence. Había que buscar desarrollarlo a través de G6. Ya que en la diagonal D8, D8-H4 no le veo mucho sentido. Tal vez preparar H4, pero H4 se podía preparar sin necesidad de colocarle el al fil en E7. Ok, y ganó Orlando con un minuto de más. Vamos a ver cuál fue el error de Panamaster. E incluso, jugar H4 de una forma muy precipitada, que al parecer es lo que ocurrió un poco más adelante, es decir, en este momento. Jugar H4 de una forma muy precipitada es malo, ya que le da la oportunidad a las piezas blancas de cerrar el flanco de rey con la jugada G4. Y si las piezas negras no pueden de alguna forma castigar la jugada G4, entonces H4 no había que hacerla. Porque, repito, se permite que el flanco de rey se cierre y ahora las piezas blancas pueden jugar en el centro o pueden jugar en el flanco de dama. Que fue lo que ocurrió, según estoy viendo. E incluso se puede enrocar corto, porque repito, el flanco de rey está cerrado, la columna H nunca se va a abrir. Al menos no de una forma tan fácil como pudo haberse abierto. Ahora Orlando supongo que va a traer las piezas al centro del tablero y va a buscar abrir la posición con el rey en E8. Rey débil en el centro. Torra A2, hay un peón débil en A6. Es decir, Orlando tiene todas las cartas en esta posición. Al filmarlo, peón débil en A6, rey débil en E8. Ventaja de espacio. Me parece que ya acá es una ventaja decisiva y es bastante claro que es una ventaja decisiva. Ahora Orlando juega, bueno, continúa jugando con la columna A. Y bueno, se pierde una pieza y ya la partida dentro de poco, ¿no? Entonces vámonos a otra partida. Orlando veo que hizo pausa. A ver, vamos a ver esta partida de Cranberry Cheese y Campbell Master. A ver qué está jugando Sebastián. Si está haciendo caso. Es 4, caballo C6. D3, D5. Y gana a las negras. Vamos a ver qué hizo mal. D5, dama por D5, caballo C3, dama D6. Y aquí, si no me equivoco, esta variante de la escandinava, porque esto se parece a una escandinava, con dama D6, si no me equivoco, hay quienes dicen que se refuta con la jugada G3. No sé qué tan cierto sea, repito, no soy especialista de escandinava. Pero creo que G3 en este momento es el plan correcto, si estoy actualizado. A ver qué le ocurrió. Roque largo, ok, nada. Tal vez caballo G5 en este momento. Amenazando, es cierto. No veo por qué hay que entregar la pareja de alfiles de una forma tan fácil. Bueno, parece ser que las negras van a lograr intercambiar uno de los alfiles, pero... ¿Cuál de los dos es mejor? Bueno, creo que el fil de 4 tiene sentido, la verdad. Es que no quisiera criticar mucho al fil de 4. Caballo G4, ok. Caballo G4, el fil por E4, G6, buscando al fil H6 y permite al fil H6. Y ya sabemos por qué perdió. Un detalle táctico, vamos a regresar al torneo. A ver qué está pasando. Está jugando... Vamos a ver, aquí le damos... Aquí le analizamos su partida. Ya algunas personas se detuvieron. Vamos a ver si Pineda puede alcanzar a Orlando. Está a 9 puntos de lograr alcanzar a Orlando. Entonces vamos a ver qué está ocurriendo. Pineda lleva las piezas negras. E4, E5, doble peón rey. G5. G5. Si tuviese que adivinar por qué Pineda hace G5, diría que es que está tratando de ganar la partida rápido. Para buscar alcanzar a Orlando. Pero G5... Las negras no están en una posición para permitirse jugar esto de una forma... Bueno, en la jugada 7. Caballo por G5 me parece interesante. O incluso D4 en este momento. A ver qué ocurrió. B4, KbH2, no. Creo que había que jugar alguna de las otras jugadas al fin de caballo G5 o D4. Torre G8 creo que es necesaria. D4, ok. Torre G8. Alfil G4. Enroque largo. Y creo que las negras, si no estoy equivocado, tienen peón de menos. Están iguales en peones. Sí, están iguales en peones. Y creo que están mucho mejor. El rey blanco está demasiado débil. Creo que en este momento incluso torre G8 puede ser interesante. Aunque torre G8 la captura en C6 y la entrada de la dama en A7. Así que a lo mejor hay que tomarse un tiempo para jugar alguna jugada de defensa como caballo B8. Torre G8, muy bien. Dama G3. Dama H5 manteniendo las damas en el tablero. Amenazando al fil H3. Al fil H3 en este momento. Aunque las negras, las blancas tienen G3 también. Entonces no es tan fácil como parece. Dama por F4. Dama por F4. Dama G6. Pues bueno, Dama G6 va a regalar el caballo en F6. Entonces creo que el cambio de damas es forzado en este momento. Porque si Dama G5, D4. Entonces el cambio de dama es forzado. No pueden defender al caballo con la torre porque al fil por F7. Y se atacarían a las dos torres. Entonces al parecer las piezas blancas han logrado estabilizar la posición. Rey F2, traer al rey al centro. Capturamos el C6, supongo. Traer al rey. No, hay que traer al rey. Porque esto se puede defender con al fil G6, por ejemplo. Torre H7 me parece muy pasiva. Me parece que al fil G6 era un poco más... Un poco más viable. Aunque al final le quedan 3 segundos. Entonces realmente esta partida no... No lo van a ganar las piezas negras. Sea la posición que sea. Con 2 segundos es casi imposible ganar esa posición. BB viejo. Está a 8 puntos D. El primer lugar. Entonces vamos a seguir a BB viejo. Le quedan 2 minutos al torneo. Creo que esta sería la última partida. BB viejo está jugando contra Christian D. Lc01. Vamos a ver esta partida. A ver, ¿cómo está de racha BB viejo? Tiene 4 puntos. Es decir, si gana la partida que está jugando en este momento. Antes de que se acabe el minuto y medio que le queda al torneo. Entonces sumaría 4 puntos y queda con 28 puntos. Entonces creo que matemáticamente ya es imposible que... Que alguien le arrebate el primer lugar a Orlando. Entonces, bueno. Bueno. Felicidades Orlando. Ganó el torneo de una forma bastante convincente. Hizo... Bueno, jugó menos partidas que muchas personas como están viendo en las partidas acá. En los números. Jugó menos partidas y no perdió ninguna. Mantuvo la racha. Y en algún momento se detuvo y... Creo que fue una decisión correcta, creo yo. Porque nadie lo iba a alcanzar. Entonces... Bueno. Vamos a terminar de ver las partidas. A ver. ¿Qué partida está... Andando? Vamos a ver esta partida de Blue Bishop 71 y Campbell Master. A ver qué fue esto. Campbell Master de nuevo con caballo C6. De 4. De 5. De 5. Es decir, una escandinava con... Con caballo C6. Y parece que las piezas blancas pierden un peón. Alfilador. Desarrollo. Desarrollo. Caballo por E2. Aunque caballo por F3 también se está jugando. Roque Largo. Caballo G5. Muy bien. Buscando los puntos débiles. E6. Creo que E6 es una jugada bastante razonable en este momento. Protegiendo al peón desde la casilla de 7. No creo que sea necesaria jugar Dama G8. Alfil F4. Torre por D1. Muy bien. Torre por D1. Y E5. Alfil E3. Evitando que el alfil negro se coloque en la casilla C5. H6. Caballo E4. O caballo F3 también. Alfil D6. Caballo B5. E4. Caballo por D6. Evitando la captura del alfil en H2 al finalizar la variante. Caballo G1. No me convence caballo G1. Creo que caballo D4 era suficiente para continuar jugando. No entiendo caballo G1. Ahora estoy seguro que el caballo de G1 va a quedar fuera de juego. Torre D6 protegiendo al peón débil de... Torre C6 defendiendo al peón débil de D6. Y bueno, parece ser que se acabó el torneo, pero vamos a finalizar esta partida a ver en qué termina. No sé si es nada más. Ok, le toca jugar a las piezas negras. Vamos a ver cuáles son los factores estratégicos de la posición. Factores estratégicos. Hay un caballo fuera de juego. Una serie de peones débiles. Alfil contra caballo posiblemente en algún final. Y bueno, parece que las piezas negras han... Iba a decir que... Regalaron un peón, pero realmente tiene este truco con caballo F2. Entonces, retiro lo dicho. Sí, parece que es una calidad, ¿no? Sí. Bastante convincente. Aunque, a ver... Alfil E5, D4 E5, D8, Torre C8. Sí, no pasa nada. Caballo F3. Me gusta la jugada F6, sencillamente cortándole todas las casillas de entrada o las casillas de entrada importantes al caballo. Ahora hay que regresar porque el punto C2 está siendo atacado. A5. Ok, se le da cierto aire al rey. Tal vez D2. Dame 2 para bloquear al peón de D5. Aunque las piezas blancas tienen calidad y peón de menos, si no me equivoco. Entonces, en este momento, a lo mejor la única carta que les queda es el tiempo. Las piezas blancas tienen... Bueno, en este momento, 6 segundos de más. Pero, a los dos le quedan casi el minuto, entonces es difícil determinar qué tan importante son 6 segundos de más, faltando un minuto. Ok, hay que tratar de mantener esa ventaja, sea como sea. D5. 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 D5 permite el cambio de dama. El cambio de dama y ahora las piezas blancas se quedan sin truco. E incluso las piezas negras pueden sacrificar en F3 y ganar el final de peón es bastante fácil. No es que sea necesario tampoco. D5 ya... Bueno, caballo es de 6, torre F2. Y empezamos a coleccionar los peones. La única forma en que las piezas negras pierden en esta partida es, de alguna forma, un ataque doble de caballo. Es la única forma en donde las piezas negras pierden en esta partida. Pero hay que ver. Bueno, tiene caballo F5. Y si algún descuido, entonces caballo 3. Aunque ya en este momento pierde sentido todo el comentario. Porque, repito, las piezas negras están ganando de mil formas diferentes. Entonces vamos a terminar de ver la partida. Creo que no hace falta comentario ya. Y esa fue la Copa Presidente. Entonces vamos a regresar a ver quién gana. Por supuesto, gana Orlando, que llevaba... Bueno, quedó con 8 puntos de ventaja del segundo lugar. En segundo lugar, Bebé Viejo. Y en tercer lugar, Blue Bishop 71. Así que, bueno, felicidades a todos los ganadores. Espero que les haya gustado el video. Y nada, les agradecería si les gustó el evento. Si les parece una buena idea. Dar premios en términos de cantidad de horas de entrenamiento. Me gustaría que me lo dijeran en la caja de comentarios. Ya que es un gran apoyo escuchar acerca de sus ideas. Y también les agradecería que se suscribieran al canal. Para continuar apoyando los videos que quisiera realizar más adelante. Entonces, me despido por el momento. Y espero que tengan un feliz resto de su noche. Bye.